Segundo, ya está, ya está. ¿Queréis que se venga? Pues se viene ¡¿QUÉ?! ¡Tronco! ¡No, no, 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 no! ¡Me vais a comer la polla todos a mano cambiada, cabrones! ¡Iba primero, tío! ¡Ya! Todavía se puede, todavía se puede. Todo se decide en esta, chavales. Esta es la última. ¡Let's go! ¡Coge caja! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Puta mierda de juego! Aquí nos cogemos, chat. Link me gusta, tío. Siempre ha sido como mi personaje. Donco lo odio, tío. Como haya un niño tonto que se coja a Donco, voy a ir a por él, eh. Voy a ir a por él, eh, te lo juro. A ver qué mapa toca, tío. No, tío, el del avión, no, por favor. Se me ha metido un trozo de mierda aquí. Oh, fuck. Hay un puto Donco detrás mío y otro delante mío, tío. Yo flipo. Ah, fuck, si mantenía, pillaba el turbo, tío. ¡No! Hija de puta. Vale, no ha hecho nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cómedme la polla a todos, cabrones! Esta es la última vuelta, esta es la última vuelta. Adelanto, eh, adelanto. El fantasma que coño hacía. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Vale, 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 vale. ¡Cuarto! Ahora, drift, drift, drift. ¡No! ¡Su puta madre! ¡No, no, no, no! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡No! Calla, es un puto... No quiero ni ver el chat. O sea, calla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puta mierda de juego es esta, tío! Mi carta está mal, tío. No me han dejado cambiarlo. ¿Qué coño hago yo? Voy a destruir, chavales. Voy a destruir a estos que se creen mejores que yo. Vamos. Adelanta. Me sirve. Es que esto va a pasar una mierda, tío, con tanto bosque y tanta mierda. Si es que ahí no puedo hacer nada, loco. Vale, 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 vale. ¡Hostia, qué buena! Quinto. ¿Te sentaste, por favor? ¡Ah! ¡Pues, que no cojo nada, tío, y se me corre en la cara, tío. Vale, vale, vale. ¡Hostia, puta! ¿Qué? Pensaba que he quedado una ronda más, tío. Por eso no me lo estaba tomando tan en serio, mech. Un momento. En el que menos confiéis en mí, va a ser cuando ven. Bien, bien, bien. Mini turbo, mini turbo. Me sirve. En este mapa soy Dios desde que tengo dos añitos, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dale, dale, dale! Décimo, mis cojones. A mí me vea cómo me folla todo el puto mundo, ¿eh? ¡Hostia, puta, tercero, chavales! ¡Sí viene! ¡Pa' Coke! ¡Cómeme el Coke! ¡No! ¡Iba primero, cabrón! ¡Fabila! ¡No! ¡Tonco! ¡Iba primero! ¡¿Cómo que fin?! ¡Pero si no hemos hecho ni una puta vuelta! ¡¿Qué coño es este juego, tío?! ¡¿Qué coño es este juego?! Sí, ya veo que... Acordaz. Nada, me molan las carreritas. Ahora que lo dices. ¿Ves? Aquí... ¡Oh! Odio esta pared, tío. ¡Odio este mapa! Me están dando todo el rato objetos para tontitos, ¿sabes? Porque voy último, tío. El juego quiere que yo llegue... Pero es que esto no es normal, tío. Por favor. ¡No! ¡No! Ok, nada. Me salgo de este torneo. ¡Vamos! Buenísima esa, coño. ¡No! ¡No! ¡La vida se enfoca! ¡¿Qué?! ¡Ey! ¡Cómeme la polla! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Perdón, pero no quería decirte eso. ¡No, cabrón! ¡Diós! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Se viene! ¡No, no, la planta que arriba! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No! ¡Pero ahí está! ¡Ah! ¡Quería que también comía atrás, coño! ¡Ojo! ¡No! Que me la he esquivado al cabrón, no me lo puto creo esto, que puta suerte Ah, ah Bueno, cuartos, cuartos, cuartos Corre, 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 no, eh, eh, pero dos, dos con gañones, tío, que coño hago yo contra eso, loco Que coño hago yo contra eso, tío Este juego apesta, tío, este juego es una mierda Este juego es una mierda, tío Está mal hecho, está mal programado, tío Me hacen de streamers, nada ¿Y si me pongo a toad? ¿Y si me pongo a toad? ¿Y si me pongo a toad y les parto el culo a todos? Dios, Dios, estoy malísimo ahora Con toad nadie me vence, chavales Yo era tercero del mundo, eh, con toad, con 13 años Ganaba a japoneses, ganaba a payasos Que se pensaban mejor que nadie Y esto, oh, ahora he vuelto, he vuelto en forma de chapa Atentos, eh, vamos, bien, bien, bien ¡No! Ay, la tarta, tío, me he puesto la tarta, tío Voy a cambiar todo, no pasa nada ¿Quién coño me ha tirado un puto cono de chocolate, tío? Tío, yo antes era buenísimo en este juego, ¿qué coño me ha pasado? Se viene, se viene, se viene ¡No me! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y no hace nada, tío, no hace nada Vale, me corre la cara de todos, eh O sea, les pongo la tinta esta, perdón Fabila, 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 fabila ayayayayayayayayayayayay noveno tío hay que darle justo cuando aparece el dos creo esta la gana por mis cojones Como coño voy 12 Tío se viene, se viene, se viene comédme la polla a todos por favor o no Tío odio este puto juego ojo ojo cuarto no pude ser 3 se viene oooo ay 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 vamos no... no que? y me explota a mi? que? decimo iba a mi? cabrón devuelveme la vida que me la has quitado que me la has quitado cabrón que me la has quitado que me la has robado aaaaaaaaaa Vamos, 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 comedme la polla, comedme la polla ¿Qué? Y me da el puto vangarán, me da el puto vangarán, tío, yo flipo ¿Qué pasa, tío, ahora? Me vais a comer el coño con pan mismo, cabrón y venid aquí ¡Ah! Creía que me metía y era un puto cañón, tío Todos los putos Donkey Kong, tío No es intuitivo, este juego, tío, Nintendo, por favor, ¿qué hacéis? Me habéis hecho feliz, ya está, con este momento Todos son donko, tío Todos son donko y monko ¡Eh, hijo de...! ¡Eh! Me lo ha hecho aposta, eh Me ha visto y me... ¡Qué hijo de puta! Creo que voy más lento aquí, ¿no? Es... eso... me da como, tío, porque es que me cago en la puta Es que sois gilipollas, tío, es que sois un normal, tío ¡No! Pero ¿por qué te sientas ahí? ¡Oh! Pero si es que está mal hecho los controles, tío La gente, ¿qué pasa? Que usan todos en plan el modo automático, ¿no? Están todos jugando desde el móvil Que le da el botón para adelante y ya está, ¿no? Seguro Pues yo tengo que currarnos, o sea, yo tengo que ir para la derecha, izquierda a frenar En esta voy a estar ultra focus, ¿vale? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Me, 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 me han joseado, me han joseado todo, tío Me han robado ¡Ah! No, 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 no No, sí, 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 sí No, 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 sí, 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 sí Sí, sí, sí Oh, 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 no Segundo Ya está, ya está ¿Queréis que se venga? Pues se viene ¿Qué? Trunco No, 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 no Me vais a comer la polla todos a mano cambiada, cabrones Iba primero, tío, ya Todavía se puede, todavía se puede Todo se decide en esta, chavales Esta es la última, let's go Coge caja Bien, 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 bien no no puta mierda de juego que dices estaba ya ahi estaba ya ahi me cago en dios me cago en dios que estaba ya tercero lo había jugado perfecto esto me cago en la puta eh puto asco de juego no puta que injusticia de verdad que injusticia de juego que mal hecho está tío que está mal hecho está mal hecho las físicas no van bien programadores o sea espabilar no oh segundo toda la puta carrera tío y me caigo 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 tío parque bebe tengo que irme aquí porque estoy llorando como una ahora mismo weh weh aaaah ooooh iba tercero iba tercero tío y por un gilipollas que tiene la bombita y que no la puede meter por otro lado tío ooooh pero si es que era al final tío es que iba a quedar cuarto por lo menos ahora tío me dan por culo en los últimos segundos siempre tío van a por mi tío me están haciendo stream sniping tío weh weh vamos vamos papá quinto tío quinto 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 no me deis por culo por favor no me deis por culo por favor lo pido eh los huevos lo suplico tío ooooh 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 ooooh